Con la máxima deportividad y dinamismo de la deseada gama SUV, el nuevo BMW X3 M50 2025 luce todos los elementos esenciales que los amantes de la marca buscan en un auto. Acompáñanos y sabrás por qué es tan deseado. Con un mayor atractivo deportivo e impacto visual, el nuevo X3 M50 2025 asume el papel de talentoso SUV para el uso diario, actividades de ocio y largos viajes. El aura de modernidad del nuevo X3 y las numerosas mejoras en equipamiento y propulsores proporcionan la base ideal para añadir otro capítulo a la historia de éxito que comenzó hace 20 años. Con un ligero aumento en sus cotas, el nuevo BMW X3 mide 4,75 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,66 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,86 metros. Un nuevo lenguaje de diseño para el exterior contribuye a un aspecto general casi monolítico, con las proporciones distintivas que se combinan con unas pocas líneas nítidamente definidas para producir un exterior reducido a lo esencial. La gran parrilla tipo riñón de BMW es más vertical y está compuesta por barras dispuestas horizontalmente junto a una entrada de aire inferior dividida en dos, que transmiten un aire de presencia más segura y dinámica. Todas las luces de conducción diurna, las luces laterales y los intermitentes de los faros LED se fabrican ahora con fuentes de luz superpuestas en forma de L. Los faros LED autoadaptables con luces matriciales y detalles de diseño en azul son estándar y las luces M Sada Online están disponibles como extras o opcionales. Los llamativos faldones laterales y una línea de techo que se extiende hasta la parte trasera son las características distintivas de la silueta deportiva del nuevo modelo. Viene equipado de serie con llantas de aleación ligera M de 21 pulgadas bicolor, con radios en estrella. Los sofisticados radios dejan ver el freno deportivo M. La luneta trasera empotrada está bordeada por un alerón de techo largo y los deflectores de aire laterales contiguos. La nueva interpretación del característico gráfico en forma de T y una barra horizontal satinada con intermitentes integrados ayudan a dar a las luces traseras un aspecto muy moderno. El potente sonido del sistema de escape de cuatro tubos revela el carácter deportivo del coche y es exclusivo de esta variante. La cabina del nuevo X3 combina la robusta funcionalidad de un SUV con un amplio espacio y ambiente premium lleno de estilo individual. Cuenta con numerosos elementos luminosos de un color en contraste en la consola central y en las molduras de las puertas que amplifican el ambiente premium deportivo. Viene equipado de serie con asientos deportivos con calefacción y regulables eléctricamente de nuevo diseño tapizados en Econir con superficies y acolchados hechos de material secundario. Los tapizados en piel están disponibles como opción. El volante M de cuero está aplanado en la parte inferior y puede agarrarse con firmeza. Incluye una marca roja en las 12 horas, costuras de color SM y levas SM con función Boost. La pantalla curva BMW, la barra de interacción y la nueva palanca selectora de marchas son los elementos que definen la moderna versión del habitáculo característico de BMW centrado en el conductor. Los materiales de alta calidad, una especificación estándar mucho más generosa, la digitalización avanzada y el nuevo BMW iDrive con selección rápida Quick Select basado en el sistema operativo BMW 9 marcan la pauta para crear un ambiente de primera calidad que se respira en el interior de la cabina de diseño progresivo. El ambiente individual del interior va de la mano con una generosa cantidad de espacio que parte en este modelo de los 570 hasta los 1700 litros. Como opción se puede especificar un acoplamiento de remolque que se extienda y se retraiga de nuevo eléctricamente con una carga máxima permitida de 2.500 kilos según la variante del modelo. El SUV líder de gama cuenta con el motor de gasolina de 6 cilindros en línea más potente jamás instalado en un modelo M Performance. La unidad M Twin Power Turbo de 3 litros se conecta con la tecnología híbrida media de 48 voltios. Su potencia máxima de 293 kilovatios 398 caballos y 580 newton metro de par se canaliza hacia la carretera mediante una caja de cambios Exceptronic Sport de 8 velocidades y la tracción integral inteligente BMW X-Drive con una distribución totalmente variable de la potencia de tracción. Cuenta con la función Sport Boost para velocidades excepcionalmente rápidas de hasta 250 kilómetros por hora, acelerando de 0 a 100 en sólo 4,6 segundos. Este tren motriz increíblemente potente se combina con la tecnología de chasis personalizada para ofrecer una combinación convincente de agilidad, dinamismo y precisión de manejo. La suspensión M Sport con dirección deportiva variable, los frenos M Sport, las llantas M de aleación ligera de 20 pulgadas y el diferencial M Sport integrado en el eje trasero vienen de serie, aunque también existe la opción de una suspensión M adaptativa con amortiguadores controlados electrónicamente. Todas las variantes cuentan con cualidades de conducción que ofrecen un aumento claramente notable de la agilidad, la estabilidad en las curvas y la comodidad en largas distancias en comparación con el modelo anterior. En este sentido, una carrocería más ligera pero con una mayor rigidez y una vía trasera más ancha juegan un papel importante, al igual que los componentes del chasis y los sistemas de control de alta calidad diseñados para este modelo específico. Ofrece una gama mucho más amplia de sistemas estándar y opcionales para la conducción y el estacionamiento semi-automáticos, equipado de serie con un sistema de aviso de colisión frontal, aviso de cambio de carril e información sobre el límite de velocidad, además del Driving Assistant que incluye un aviso de cambio de carril y un asistente de límite de velocidad manual. El nuevo BMW X3 M50 2025 parte de un precio aproximado en España de unos 89.000 euros y se fabricará en las plantas del grupo BMW en Spartanburg, Estados Unidos y Rosling, Sudáfrica, mediante un proceso de producción centrado en la conservación de los recursos y la circularidad. Su lanzamiento al mercado se iniciará en Europa y en Estados Unidos en el cuarto trimestre de 2024 y en otros mercados a partir de 2025.